nos divertimos nos divertimos muchísimo decimos que aunque si las ranas cantan bueno pues yo creo que nosotros también podemos cantar ¿no? aunque no seamos unos tenores o unas ¿cómo se dice en la ópera en las mujeres? unas no recuerdo la palabra mi Alzheimer soprano gracias Puck, muchas gracias se me olvida mi español gracias que linda bueno y ahora quiero mostrarles rápidamente solo unas imágenes de lo que estamos haciendo, esta es la decoración de nuestro sitio y donde estoy señalando especialmente es uno de los altares que nuestros estudiantes están decorando ellos pueden vivir esta actividad latina participando en la decoración de esos altares es muy divertido la verdad es muy divertido aquí por ejemplo hay unas imágenes de una de mis charlas de mi charla sobre la la independencia si en el Zócalo en nuestra escuela pero la paso rápidamente ya hablé de ello los conciertos estas son imágenes de los conciertos este es un concierto este otro también y abajo el karaoke especialmente el karaoke está dirigido a todas las personas hispanoparlantes o no hispanoparlantes la idea es que nos escuchen cantar que cantemos que nos divirtamos un rato y igual todo eso algo interesante también de Second Life es que bueno usamos el chat el chat local y en el chat local escribimos infinidad de cosas bueno pues toda esa forma de escribir todas esas frases que usamos para expresarnos los diferentes la diferente comunidad latina argentinos mexicanos peruanos cubanos todo ese slang todo ese calor que hablamos todo eso también es rico si es una forma de darle conocimiento a nuestros estudiantes y bueno continúo con rápidamente con unas acciones de colaboración como ya mencioné en mis clases siempre realizamos visitas a diferentes sitios especialmente latinos para jugar para hacer juegos de role play o para contactarnos con la comunidad latina hacer amigos con la comunidad latina y que nuestros estudiantes puedan tener ese contacto con personas hispanoparlantes y practicar su español por qué no bueno estos son algunos de los sitios tal vez me quedo corta hay más hay más lugares desafortunadamente bueno esa es una parte de la reflexión estos son uno de los sitios quiero hacer una mención especial permítanme pasar la imagen a mi casa es su casa este sitio en particular está diseñado especialmente para practicar el español y dentro de mis acciones de colaboración afortunadamente el profesor que ha creado este sitio es un gran amigo y me ha permitido usar su sitio para la visita a la práctica con mis estudiantes y creo que puede haber más puede haber más acciones de colaboración con otros sitios no sólo en la enseñanza del español tal vez algunas otras lenguas pero igual todos esos mecanismos que se están creando sirven sirven para poder transmitir el conocimiento y bueno rápidamente ya me extendí demasiado permítanme por favor hacer una rápida reflexión sobre las desventajas uno primero que nada el aspecto técnico nosotros los maestros en la vida real somos en general mujeres que tenemos esta actividad como una fuente adicional de ingreso desafortunadamente es caro una computadora un software un hardware no es económico no es barato si si bien tenemos una computadora no podemos acceder a veces a mejoras de nuestras computadoras porque es caro es caro comprar todo este material y en ese sentido nosotros en el instituto español estamos viendo opciones alternativas para no sólo lograr la donación de nuestros visitantes para el proyecto sino otras alternativas para lograr dotar a nuestros maestros de mejor equipo y que ellos puedan desarrollarse todos podamos desarrollar una clase con todas las bondades con toda la mejora técnica que no nos dé problemas vaya nuestras clases porque eso es un interrumpe el que perder la voz una mala conexión de internet por ejemplo todo eso va en detrimento de una de un buen desarrollo de clase otro importante todavía hay ya bueno la mayoría de mis estudiantes son gente profesional gente mayor que toma muy en serio sus clases pero para que podamos llegar por ejemplo a los jóvenes todavía nos falta un poco más trabajar en ese aspecto porque ellos todavía ven Second Life como un juego como algo para divertirse solamente no para para hacer una aprender tomar en serio esa esa el aprender una lengua en este caso entonces en mi opinión todavía sí eso es un un aspecto un tanto negativo algo que también bueno es bueno y malo el bajo costo de las clases no podemos en Second Life los precios son bajos no podemos a o perdón el el precio es bajo nuestras clases todavía pero confiamos que podamos en un futuro aumentar o ya dar unos precios más para lograr el objetivo de la rentabilidad de nuestras clases pero al mismo tiempo es un un beneficio porque más gente puede acceder a nuestras clases con un bajo un beneficio para nuestros estudiantes pero bueno esperemos que en el futuro sea un mayor beneficio para nosotros los maestros un aspecto otro aspecto interesante diferencia de horarios si el hecho de que nosotros tenemos nosotros los latinos tenemos un horario especial bueno un horario diferente a Europa a Asia a veces nos dificulta llegar a un acuerdo a un entendimiento en qué horarios vamos a dar nuestras clases si bueno y eso en mi opinión algunas de las desventajas que hay en Second Life pero pero tengo mucha confianza y creo que esto se va a ir solucionando rapidísimamente cada vez es más accesible el acceso a una mejora técnica en nuestras computadoras cada vez es más económico las conexiones de internet mejoran cada día los chicos la gente está tomando ya seriamente el mundo virtual el contacto virtual no solo para divertirse sino para trabajar para aprender nosotros por ejemplo ya como maestros para ganar dinero ¿sí? y eso es magnífico y bueno hay maestros en todo el mundo ¿sí? en México en España que pueden o gente accesible que puede ir solucionando esa o cubriendo esa deficiencia en cuanto a usos horarios a nivel mundial y bueno eso sería todo por ahora es toda mi exposición y bueno muchas gracias por su paciencia su tiempo me extendí en mi explicación pero es apasionante la verdad me gusta mucho hablar sobre eso y si tienen alguna pregunta estoy aquí para para responderlas gracias gracias a todos muchas gracias ingenio gracias ahora disculpen si quisieran hacer alguna pregunta por favor adelante por favor puedes desactivar tu voz gracias a ti único podemos hablar más tarde si gustas para podemos hablar en un chat privado tú y yo para explicarte darte mayor explicación sobre las clases pero a nivel a nivel general yo agradeceré a cualquier persona que esté interesada en nuestras clases es el mandarme mensajes y coordinar una cita para organizar tiempos y algo importante para hacer entrevistas yo necesito entrevistar primero a los estudiantes para poder saber en qué nivel de español puedo yo ya ubicarlos en alguna de mis clases existentes o bien en abrir alguna clase especial para cada nivel yo tengo una pregunta si es posible si Alfonso dime ok tú como docente como has visto en cuanto a tiempo el poder empezar a desarrollar el idioma cuánto tiempo crees que le toma un estudiante con este método desde plataforma virtual el aprender y ya como dominar el idioma en este caso el español mira en mi caso particular en mi programa de trabajo no es un método intensivo si hay que tomar tiempo para poder aprender todos los aspectos del idioma entonces para poder comunicarse bueno para poder comunicarse hola como estás un diálogo pequeño yo creo que en unos dos meses es suficiente pero para ya tener un mayor control del idioma y de acuerdo al compromiso de cada uno de los estudiantes unos entre seis meses y un año los que quieran terminar todo el programa es un año está diseñado para un año de clases es un programa extensivo no intensivo otro comentario más Alfonso pues me parece maravilloso porque para adquirir un idioma en un año realmente es un corto tiempo y pues espectacular sí lo es pero también depende de cada persona mira varios de mis estudiantes wow trabajan con gran pasión y ya ellos son en no sé tres meses ellos ya están articulando no un perfecto idioma no un perfecto español definitivamente no pero ya articulan de una manera significativa su comunicación gracias gracias a ti Alfonso alguna otra pregunta ¿no? pueden escribirla en la ventana del chat ¿no? 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 Gracias.